Y mis manos en tu cintura, pero mía de comienzo Porque tendrás la ventura de ser tu y mejor que yo Que me va a entregar sus emociones, que me lo perder que nunca la abandone Que me escapa en esta noche si hace frío, que me va a curar el corazón partido Una señal del destino, no me canso, no me rindo, no me doy por mentir Manda tu nombre, que me volveré, oh sole mi amor, está pronti a creer Yo no tengo para darte ni un beso, pero si puedo darte mil besos Voy a sacarte el beso un poquito, pero es gratis bailar pegadito Escortati, llame a Eucarico, es un gran salón, moro de calor Me pasará del misterio a mea, porque se mira a noche Y al despertar y a mi vida sabrá, hay algo que no conoce Quédate, que la noche se siente y duele Tengo en la mente la pose y todo lo que sigo Que ya no quiero nada que no sea contigo I can buy myself a words Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand Tengo en el cielo con los volcans en erupción Tengo en tus hijos ¡Fisca que! ¡Aaah! ¡Uh! 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 Yo me tope la alegría Es lamentable en la escencia Pero nunca, nunca vas a usar la alegría Tengo un canto amarillo Que es lo que se lleva ahora ¡Ey! 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 ¡Avenciao!